A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Hoy tenemos a un invitado de lujo, el veterinario Julio Fernández Sanz, que nos va a hablar del último estudio que ha hecho sobre los toros lidiados en la última feria de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Pues hoy tenemos al veterinario Julio Fernández Sanz, que nos va a hablar del último estudio que ha hecho sobre los toros que se han lidiado en la feria de San Isidro de 2024. Pero antes quiero contaros una cosa. Nos han censurado, nos han censurado por poner imágenes taurinas. Habíamos hecho un último programa sobre la última semana de San Isidro con Víctor Pérez López y como digo, nos lo han censurado. Por lo tanto, intentaremos ponerlo en cuanto nos sea posible y nos levanten el castigo. También agradecer a don Santiago Gil, el pintor este victorino tan bonito que nos ha dado, para que lo vean todos ustedes. Y aquí se demuestra que no solo pinta muy bien a los toreros, pero también a los toros. Y estamos en la librería Rodríguez, pozo de sabiduría taurina que está en la Plaza de las Ventas. Y ya que estamos en la librería Rodríguez, pues vamos a aconsejarles dos libros. El primero es este, Descubriendo al toro de Lidia, precisamente de Julio Fernández Sanz. Entonces, ya que tenemos al autor, pues qué mejor que él haga la recomendación a nuestros amigos. Bueno, muchas gracias, Domingo. Nada, es la segunda edición del libro Descubriendo al toro de Lidia que hace un recorrido del origen del toro y del origen del espectáculo taurino, desde sus comienzos hasta la actualidad. Y bueno, también explica todas las innovaciones de útiles de la Lidia. Primero, hace una revisión de los útiles desde el punto de vista reglamentario, cómo han ido evolucionando desde el nacimiento de la corrida a comienzos en el siglo XVIII. Y, por último, explica siete útiles innovados, donde incorporo en esta nueva edición dos nuevos, que son La Puntilla y El Descabello Innovado, que aporta un sistema de seguridad para evitar accidentes. Bueno, no lo dice, pero está ilustrado de una forma extraordinaria. Es un libro, por ejemplo, vamos a poner aquí, pues fijaros qué fotos más bonitas de la época, sobre cuadros de la época del toreo caballeresco en la Plaza Mayor de Madrid. Está muy bien ilustrado. Por ejemplo, aquí, pues Las peleas de los toros. O sea, es un libro que, aparte de lo interesante del texto, también tiene el atractivo de la buena edición. Bueno, pues también voy a presentar uno yo y voy a presentar, pues uno mío, La otra vida de Joselito. Una novela que ya va por la segunda edición y que cuenta cómo hubiera evolucionado el toreo si en Talavera muere Juan Belmonte y no muere Joselito. Y yo creo que, verdaderamente, con Joselito vivo, que era el gran motor e impulsor de la evolución taurina, pues el toreo hubiera evolucionado con muchísima más rapidez de lo que lo hizo. Porque en Talavera se perdió al gran impulsor del toreo moderno, que no era Belmonte. Belmonte era un toreo de mucha personalidad, pero quien estaba cambiando las bases y las estructuras del toreo era Joselito. Por lo tanto, yo creo que es un libro interesante. Y, si te parece, vamos a entrar en materia. Vamos, habrás hecho un estudio de esta última feria de San Isidro, la feria de San Isidro 2024. Así es. Y, entonces, el estudio ha consistido en trabajo de campo. Has estado en la plaza analizando los toros una vez que llegaban al desolladero. Y, entonces, me parece que has analizado siete festejos. Sí, he analizado seis corridas de toros y una novedad picada. Has analizado seis corridas de toros y una novedad picada. Y, digamos que los resultados han sido muy interesantes y los quieres poner en común aquí. Y, sobre todo, quieres que los aficionados los conozcan y sean conscientes de la situación. Así es. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en materia, agradecer a la empresa Pajares, la empresa que faena los toros en la plaza de toros de las ventas, a todo su equipo, a la veterinaria Pilar, también a los veterinarios de salud pública de la Comunidad de Madrid, por las facilidades, no solo para poder tomar muestras de sangre de todos los toros de estos siete festejos, sino poder inspeccionar los pulmones, los hígados, las distintas vísceras, buscando lesiones y, bueno, viendo cómo estaban los animales. Te agradecería una cosa, y es intentar un lenguaje lo más asequible posible, lo más sencillo, huyendo de las palabras científicas para que todos los que nos ven todas las semanas nos puedan entender. Entonces, más o menos, ¿cuáles son las conclusiones principales? Bueno, las conclusiones, bueno, voy a explicar un poco primero, en las diapositivas que podremos ver. En primer lugar, vamos a ver, vamos aquí. Vamos a ver, yendo por orden. En primer lugar, bueno, hemos analizado 39 parámetros sanguíneos a cada animal y luego, a partir de grabaciones en vídeo, de los magníficos vídeos de One Toro, por cierto, hemos podido medir cómo se ha practicado la suerte de varas, también cómo han caído las banderillas, la suerte de banderillas, hemos visto el número de pinchazos que ha habido en la suerte suprema, el número de escabellos, y bueno, hemos hecho una evaluación incluso de algunas características que se ven en la ferna de muleta. Entonces, bueno, como se puede ver en la primera diapositiva, bueno, hemos analizado en total 42 toros. En estos festejos, bueno, con autorización de los ganaderos, bueno, son todos clientes, a excepción de Victorino Martín, que nos pidió que analizáramos también su corrida, que además es amigo, y la verdad que es un placer el poder analizar y facilitarle la información científica. Bien, de estos 42 toros, 3 fueron devueltos, o sea, un 14% de los toros fueron devueltos, 6 los consideramos que tuvieron un comportamiento destacado en función de prácticamente toda la crítica taurina, que fueron un 14%, o sea, fueron lo que podemos llamar toros buenos, y, bueno, toros, y el resto de toros no devueltos, que no fueron buenos, que tuvieron una lidia completa, fueron 33, un 79%. Entonces, comparando las analíticas de sangre de esos toros buenos frente al resto no devueltos, puesto que los tres devueltos no sufrieron, o no tuvieron una lidia completa, no son comparables, observamos, bueno, como primer parámetro, que tuvieron menos cortisol que los toros buenos, que el resto de toros no devueltos. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es el principal indicador de estrés. Es una sustancia que se produce en la corteza adrenal cuando tenemos situaciones de estrés, que, bueno, que es encargada de movilizar reservas energéticas, principalmente a partir de grasas y a partir de hidratos de carbono, principalmente la glucosa, para que haya una mayor disponibilidad de glucosa, mayor energía para que el cuerpo pueda actuar frente a esa situación de alarma y poder reaccionar de una forma, cuando se demanda energía o se demanda fuerza, poder responder a esa situación. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en la conversación previa que hemos tenido es que los toros que han mostrado más cortisol fueron los que se devolvieron y fueron muertos en los corrales con la bala cautiva. En el procedimiento del matadero normal. Efectivamente. En los análisis de los toros muertos en el ruedo, el nivel de cortisol fue bajo, como es habitual. El toro durante la lidia tiene una serie de cambios hormonales que se van sucediendo y que va cambiando su comportamiento a medida que avanza. Al principio tiene mucho estrés y gracias a la estimulación, bueno, en un principio de la divisa, sobre todo de la puya y también de las banderillas, el toro tiene unas respuestas a esas estimulaciones que lo que hacen es reducir el estrés, también bloquear el dolor y también activar otros mecanismos que hacen que se motive para embestir. Entonces, bueno, los toros buenos tuvieron un nivel de cortisol de 26,43 frente al resto de los toros que tuvieron un nivel más alto de 28,9. O sea, esos son niveles que tenemos cualquier persona normal, sin estrés, a media mañana, recién levantados. O sea, que no... O sea, bueno, recién levantados no, a media mañana. O sea, no son unos niveles elevados para nada, son niveles bajos, se puede decir casi que no hay estrés en ese nivel. O sea, que la lucha, digamos, que les inhibe del estrés. Exacto. O sea, le permite al toro, al toro actual, embestir adaptado, gracias a ese nivel bajo de estrés, al espectáculo al que es destinado. ¿Qué más? Bien. También, bueno, medimos la glucosa, que es otro parámetro que nos llamó la atención. Y los toros que tuvieron... Los toros buenos, luego diremos cuáles son, tuvieron un nivel de glucosa más bajo que el resto de los toros no devueltos. 416 frente a 422. No es mucha la diferencia, pero bueno, sabemos que cuando los niveles de glucosa son muy elevados, cuando la glucosa sube en la sangre, se puede producir una hiperglucemia que en personas puede llevar a un coma diabético. Entonces, para hacernos una idea, un nivel muy alto, muy alto de glucosa en una persona produce una visión borrosa, boca seca, sensación de cansancio y dolor de cabeza. Entonces, un toro con un nivel muy alto de glucosa, estamos hablando de medias, pero claro, ha habido niveles más altos que otros, pues manifiesta una cierta incomodidad que puede hacer que el toro se pare y que no embista equilibrado. Entonces, bueno, embistieron algo más equilibrados, los toros buenos o los toros mejores, frente al resto. Luego, otro parámetro importantísimo es el sodio. Observamos, bueno, que los toros, o sea, el sodio, bueno, indica de alguna manera el nivel de hidratación, la cantidad de agua que han tomado los toros o cómo están de hidratados en el momento de la lidia. Hay que considerar, bueno, que la lidia conlleva un ejercicio y como en todo ejercicio, como en medicina deportiva, pues el nivel de sodio aumenta con el ejercicio. A pesar de ello, los niveles de sodio son, francamente, elevados en general. Y, bueno, con relación a los toros buenos, fue el nivel más bajo. O sea, fueron los animales más hidratados, con un nivel de 148,6 milimoles, frente a 150,5 del resto de los toros. Bueno, como curiosidad, hubo algún toro que no bebió durante 36 horas. Vamos, un toro que vino a última hora a remendarle una corrida de Santiago de Omec, el toro de Algarra. Bueno, pues ese toro no bebió, ese toro se cargó a las 1 y media de la mañana del día anterior, ese toro se desembarcó a las 10, se pesó, se reconoció, se sortió, vamos, se enlotaron los toros, se apartó y se enchiqueró y no bebió en todo ese tiempo. y tiene un nivel de 153,5 milimoles por milimoles y había muchos toros que tuvieron un nivel superior a este toro que en 36 horas no había. La impresión de ese toro es que tenía o 32 horas. Tenía mucha calidad, Uceda Leal se salió bien con él, pero luego no podía. Es decir, la impresión que dio es un toro que tiene nobleza pero que tiene poca raza, es lo que se diría en el tendido, el toro no tiene poca raza, el toro tiene poca raza y por eso ya no quiere investir más, cuando a lo mejor habría que decir el toro está muerto de sed y por eso no puede investir más. Bueno, pues ahora vamos a ver por qué, pero ciertamente es así. O sea, hay toros que tienen un nivel de hidratación muy bajo y eso pues les dificulta, o sea, les desestabiliza su sistema muscular y el toro se para. Ahora lo veremos un poquito más adelante. También, bueno, otro de los parámetros que más nos llamó la atención fue el potasio. El potasio es un signo de destrucción celular. O sea, cuando hay lesiones celulares, se rompen las células, el potasio se dispara. El potasio sube en la sangre, se vierte al torrente circulatorio y en ese análisis de sangre lo podemos detectar. Bueno, pues los toros buenos tuvieron mayor destrucción celular, tuvieron más potasio, 9,89 milimoles, frente a 9,35 del resto, de los no devueltos. Y luego, por último, un indicador muy importante es una enzima muscular que se llama CPK, creatin fosfoquinasa. Esta enzima se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco principalmente. Los toros buenos tuvieron un nivel más bajo de esta enzima muscular CPK que el resto de los toros no devueltos. ¿Qué quiere decir ello? Pues que tuvieron una integridad mayor de su sistema muscular porque cuando esta enzima aparece en la sangre en niveles altos, quiere decir que ha habido roturas musculares o que ha habido una extravasación desde las fibras musculares al torrente circulatorio de extensiva muscular. Aquí sí que hay más diferencia. Los toros buenos tuvieron un nivel de CPK de 1,826 frente a 2,025 el resto de toros no devueltos. Entonces, una pregunta que se me ocurre es la bravura o mejor el buen juego en la lidia ¿a qué se debe más? ¿A un carácter? ¿A un instinto o a circunstancias vamos a decir de carácter fisiológico como pues eso no estar bebido o sea haber bebido que se le pique bien ¿qué influencia tiene de una cosa ello? Hombre, yo creo que influye todo o sea, la genética es fundamental pero claro si no se dan unas condiciones ambientales favorables esa genética no se expresa o sea, yo para mí la bravura es algo que llevan los animales dentro y se puede expresar o no y para que se expresen tienen que concurrir una serie de circunstancias no solamente el tema de la hidratación también el estrés en corrales las peleas previas el toro el trato en la lidia del torero que es importantísimo todo eso influye muchísimo pero entonces la sed es una cosa vamos importantísima que el toro haya bebido pues hombre desde el punto de vista estadístico matemático se demuestra que sí o sea no es que no hayan bebido tenían un nivel de hidratación mejor los toros buenos que el resto lo increíble es que en los chiqueros de muchísimas plazas de primera por ejemplo en la plaza de Tres Madrid no hay bebedero bueno claro efectivamente yo entiendo que es una mejora que se puede hacer en el espectáculo taurino en general porque estos análisis nos muestran la importancia igual que en el deporte no se entiende que un corredor de maratón por ejemplo no beban el transcurso de la prueba o que un corredor de una prueba corta no tenga un nivel de hidratación bueno justo antes de la prueba de todas maneras poner bebederos en los chiqueros de las plazas es una obra muy es una cosa muy barata y es una cosa que no requiere una gran inversión es simplemente la voluntad de hacerlo y en concreto los chiqueros de la plaza de Madrid son enormes por lo tanto se puede perfectamente poner un bebedero que el toro sigue teniendo muchísimo espacio quizá un bebedero de perfiles achatados para que no haya redondeado aprovechando una esquina aprovechando una esquina redondeado yo creo que esa es una obra que se podría hacer ahora mismo que no requiere como digo mucho dinero ni requiere mucho tiempo hacerla y que sería una muy buena mejora incluso para lo que hemos dicho para luego que el toro se pueda expresar en la plaza claro hombre habrá toros que beberán y toros que no porque por supuesto los toros desde que llegan a las ventas disponen de agua fresca además agua corriente en Madrid se cuida mucho Florito bueno en eso es muy obsesivo y hace muy bien pero claro el problema es que el comportamiento de ellos a veces no beben o porque hay mucho movimiento de corrales o por distintas circunstancias porque están con un toro nuevo tienen cabestros al lado o hay mucha gente alrededor que les llama la atención los toros son muy especiales no beben cuando lo necesitan sino cuando ellos quieren y tienen que juntarse varias circunstancias para que ellos estando ellos solos en el chiquero más o menos oscuras el toro ve en la oscuridad y tranquilos yo creo que tienen más facilidad para beber no todos van a beber pero habrá toros que veo y desde luego aquel que lo necesite yo estoy casi seguro que sí que lo va a hacer y luego está otro tema que es el tema de la suerte de varas y las banderillas sí bueno ahora entramos en todo eso voy a poner esta otra diapositiva en la cual bueno podemos ver la relación entre el sodio y la cpk bueno la vamos a poner en imagen el sodio y la cpk vemos bueno pues que a niveles bajos de sodios el enzima muscular cpk tiene niveles más bajos y a medida que va subiendo la curva sobre todo en niveles de deshidratación mayores o niveles más bajos de sodio por encima de 150 la curva se empina quiere decir que en esa pendiente que es mayor el aumento de la fibra muscular cpk que en toros deshidratados que en toros bien hidratados claro haría falta para aseverar esto científicamente una muestra mucho más amplia de 42 animales estadísticamente es pequeño la muestra es pequeña pero los resultados son más que indiciales o sea yo creo que está bastante claro que es una mejora que va a venir bien y luego con relación a la lidia en esta otra diapositiva podemos ver los efectos de la lidia en los toros buenos frente al resto de toros no devueltos los toros buenos tuvieron una duración menor de los pullazos que el resto de los toros o sea los pullazos duraron un promedio de 33,83 segundos es el tiempo que estuvo la puya dentro de esos toros buenos de media frente a 34,64 segundos el resto la diferencia es muy pequeña y el tiempo es larguísimo o sea 33 segundos con la puya dentro a mí me parece un tiempo quizá excesivo y luego los que se emplearon más en el caballo los que recargaron más también luego tuvieron más dificultad para moverse en la moneta no curiosamente los toros buenos se emplearon más en el caballo que el resto o sea tuvieron en una escala de 0 a 1 promediando los 2 o 3 encuentros que hubo en algún toro tuvieron una puntuación máxima esos 6 toros buenos frente a 0,78 el resto de los toros luego el número de metisacas de la acción de bombear con la puya de introducirla y sacarla fue menor en esos toros buenos que en el resto o sea fueron mejor tratados a mi juicio por los picadores los toros que mejor se les picó embistieron más pues sí se puede decir que sí o sea tuvieron 3,67 de metisacas de promedio cada toro frente a 8,7 el resto no sufrieron barrenado los toros buenos frente a 0,33 tuvieron el resto o sea uno de cada tres toros fue barrenado en promedio del resto de los toros y luego muy importante recibieron menos banderillas traseras por detrás de la cruz que el resto sí, por lo visto la banderilla trasera es tremendamente negativa y perjudicial efectivamente bueno ahora lo veremos estadísticamente por qué pero la banderilla trasera claro por detrás de la cruz la columna vertebral está cada vez más superficial y la cavidad torácica está cada vez menos profunda entonces la banderilla al estar moviéndose pero la banderilla el arpón de la banderilla entra cortando y está continuamente cortando en su acción con el movimiento de la banderilla entonces muchas veces pues llega a tocar huesos que pueden perjudicar claramente el nivel de glucosa el nivel de fosfatas alcalinas bueno distintos indicadores que son negativos para el comportamiento del toro en la faena de muleta también bueno los toros buenos sangraron un poquito más del resto la hemorragia a consecuencia de la suerte de varas la valoramos en 1,83 al final de la faena de muleta frente a 1,74 el resto y bueno y un signo curioso es que babearon más salivaron más durante la faena de muleta que el resto los buenos los buenos cuando un toro babea en la faena de muleta no ha comienzo de la lidia que lo suelen hace muchos pero si es una señal de que ha equilibrado bien el estrés y sobre todo que no tiene una glucosa muy elevada que hay líquido claro porque uno de los síntomas de la glucosa elevada es la boca seca otro de los síntomas cuando hay un estrés grande se nos queda nosotros la boca seca también igual que los toros cuando salen al ruedo muchas veces entonces bueno en el transcurso de la lidia gracias a las pullas y a las banderillas y a la respuesta que producen esa se equilibra el toro y se deja de activar el sistema nervioso simpático es un sistema nervioso muy complejo se unen una serie de factores o sea el toro cuando sale al ruedo dilata la pupila amplia el campo visual aumenta la frecuencia cardíaca aumenta la frecuencia respiratoria aumenta la presión arterial se le corta la digestión porque la prioridad es atacar huir o actuar en una situación novedosa luego cuando gracias a las beta endorfinas se reduce el estrés y al irse equilibrando el organismo se activa el sistema nervioso parasimpático esto es independiente de la voluntad del animal esto no lo controla ni los animales ni las personas lo controlamos y en ese momento se produce una acción antagónica en la que el animal se relaja el animal reduce el tamaño de la pupila el diámetro de la pupila con lo cual reduce el campo visual aumenta la fijeza el animal algunos toros orinan porque se relaja la veje de la orina se relaja el aparato digestivo que vuelve a funcionar algunos toros estercolan se relaja se relaja la activación de la salivación o sea que con la lidia iniciada el toro recupera su estado previo antes de salir su estado normal su estado normal eso es y entonces enviste equilibrado y claro estos toros envistieron de alguna forma más equilibrados que los demás por eso fueron pudieron expresar mejor su bravura y la suerte de varas tal y como ahora se practica tiene una incidencia muy negativa bueno lo vemos en esta la siguiente diapositiva bueno no muy marcada la tendencia pero vemos por ejemplo que la duración del pullazo cuanto más tiempo se prolonga hubo alguno incluso 80 segundos el nivel de glucosa sube hay una tendencia entonces bueno digamos que glucosas muy altas desequilibran al toro entonces la suerte de varas mal practicada es cierto que desequilibra al toro igual que las banderillas traseras bueno esta muestra claro es insuficiente hubo un toro que recibió 6 dos toros que recibieron 5 cuatro que recibieron o sea dos toros que recibieron 4 muchos que recibieron 2 entonces bueno se ve que hay una tendencia a que cuantas más banderillas traseras más cortisol más estresaron los toros e igualmente ocurre con la glucosa cuanto más banderillas traseras peor nivel de glucosa aunque ya digo no solo son las banderillas también influye mucho la suerte de varas en ese en el nivel final de glucosa y bueno un poco como conclusión más curiosa el toro que se emplea en el caballo con la puya actual frente al potasio hubo 21 toros que se emplearon en el caballo y tuvieron un nivel de potasio muy superior un nivel de destrucción celular mayor que los que no se emplearon en el caballo entonces muchas veces claro pensamos que es el picador y no es el toro el que se autoinflige daños con la puya el toro que se emplea el toro que más se emplea es el toro que más siente la suerte de varas el toro que no aprieta que está con la cara arriba y que les hace la reunión en cuanto puede pues evidentemente sufre un quebranto muy escaso mientras que el que humilla y empuja en el peto y mete los riñones pues verdaderamente tiene un quebranto mucho más grande claro y por esa regla de tres a esos toros que se emplean es a los que hay que cuidar más el picador debería evitar maniobras reducir la intensidad de sus pullazos porque porque ya llevan digamos de o sea solamente el trancazo del encuentro ya el toro la velocidad a la que acude el caballo esa flexión y cuando baja la cabeza hacia abajo y ese estiramiento de los músculos hace que la puya en ese instante profundice muchísimo entonces claro digamos que muchos toros llegan ya picados al caballo luego hay toros que levantan la cabeza que por mucho que pique el picador no va a producir un efecto ni la cuarta parte del que acaba de producir con ese primer pullazo antes de que llegue el toro al caballo esa contracción de los músculos mientras la y la laucidad mientras que la puya funciona puede causar unas lesiones enormes con unas trayectorias grandísimas que puede afectar a órganos vitales importantes si, si, sin duda puede y bueno de hecho puede y sucede y sucede también bueno pues lo mismo ocurre con otra sustancia que es la fosfata salcalina que es una una enzima que se encuentra en los huesos se asocia en parte al crecimiento pero también cuando hay un daño óseo observamos que los toros que bueno se aumentan la cantidad de fosfata salcalina en la sangre entonces esos toros que se emplearon tuvieron un nivel como se ve en esta diapositiva superior a los que no se emplearon y bueno también por supuesto la enzima muscular cpk esos toros que se emplearon recibieron tuvieron un nivel más alto de la enzima muscular cpk que aquellos que no que apenas se emplearon y bueno esto es una imagen que a mi me parece modélica de un chiquero de Sevilla de un chiquero de Sevilla con una forma redondeada matando la esquina con color negro pintado en la mitad del chiquero para que las sombras no bueno son chiqueros abiertos que no que tienen una mucho mejor ventilación con una rejilla en el centro para facilitar la evacuación y la limpieza de higiénico-sanitaria del chiquero y pintados de negro sí, sí y por qué es muy importante pintados de negro por las sombras porque las sombras no se proyectan solo algunas ganaderías también lo hacen las propias instalaciones de manejo sí, sí, sí entonces a ver un resumen de las conclusiones haz un resumen a ver pues así en resumen vamos a ver en primer lugar lo más llamativo y lo más quizá original que hemos visto es la importancia de la hidratación o sea conseguir que los toros lleguen con un buen nivel de hidratación a la línea va a favorecer que el toro tenga un mejor perfil muscular y que pueda tener un mejor rendimiento físico y posiblemente activar mejor su bravura también eso requeriría una muestra mucho más amplia pero eso sí que es importante luego con relación a la suerte de varas bueno pues observamos bueno también esta es la puya que se utiliza en Madrid esta es la puya del reglamento nacional la puya del reglamento nacional esta puya claro tiene dos topes tiene un primer tope en la base de la pirámide triangular que se supone que es esta pieza de aquí que antiguamente se llamaba encordelados se llamaba encordelados hasta que el maestro Sales inventó una pieza troncocónica de nylon todo el mundo la copió en el año 2001 y hoy ya las cuerdas nadie hace pullas con cuerdas todo el mundo utiliza una pieza de plástico que simula la forma claro ¿qué problemas tiene? este primer tope que dificulta la penetración y una forma cónica desde la base de la no sé si será así desde la base de la pirámide hasta abajo que termina en una porción redonda entonces este cono lo que hace es dificultar la penetración de forma que muchas veces vemos que se queda atascado no le ha metido las cuerdas y intenta el picador introducirla y no lo consigue claro ¿cuál es el problema? que los picadores intentan introducir la puya en el sitio correcto cuando viene el toro en movimiento aprovechando su inercia cuando el toro está en estático es dificilísimo volverlo a meter algunos lo consiguen entonces de ahí que haya picadores que no lo rectifiquen y pullazos que caigan traseros en un muy mal sitio pueden ser muy lesivos y bueno eso es uno de los principales problemas pues visto desde esta perspectiva si inclinas un poquito la puya te das cuenta que el vaciado es curvo de la pirámide sí, sí no es un vaciado totalmente recto claro bueno es que esta puya tiene no, esta puya tiene las caras planas ¿sí? sí, sí esta las tiene planas sí, sí nos daba la sensación no, no, no de hecho si se proyecta un láser con una regla pero las hay encima con capacidad pero claro las hay con capacidad con capacidad de curvo que todavía hacen más bueno hemos visto en esta feria al menos una vez que yo ya he visto un toro llevarse la vara enhebrada o sea es decir en el boquete del pullazo se introdujo la cruceta y el toro se llevó la puya y la vara sí, sí y tardaron en quitársela también hay veces incluso con lo que la puya perfora la piel y vuelve a salir por fuera o sea hay una imagen que podemos ver bueno no la podemos ver pero que hay veces que ocurre eso entonces la puya tiene un poder grande destructivo que yo creo que habría que revisar porque el toro de hoy se autoinflige hombre yo creo que es mucho daño sobre todo si se emplea y ese toro bueno esto hay que revisarlo pero también habría que revisar el caballo y el peto porque tú con una leona de esas mexicanas que es como mucho más grande que esto pero con un caballito que es un papel de fumar y con un peto muy ligero tienes poca capacidad de hacer daño mientras que con un caballazo y con un peto que es absolutamente inamovible una enreda toros que el conjunto del caballo y del peto es una muralla con cualquier cosa haces mucho daño a un toro porque entre el destrozo del emplearse y la impunidad de poder hacer lo que quieras sin que te muevas claro hombre ahora bueno aparte del tema del peso que es controvertido ha mejorado mucho la doma del caballo y yo creo que los picadores tienen más seguridad que nunca y ya se preocupan menos de defender al caballo de protegerlo que ya está protegido recientemente y más de picar que no de muchas veces por desgracia de hacer la suerte bien y hacer las cosas lo mejor para el espectáculo entonces bueno por ese motivo nosotros lo que proponemos es una pila cuadrangular que tiene muchas ventajas la primera bueno que evita el marronazo también hemos visto muchos marronazos en esta feria esta tiene una pirámide más aguda termina en un ángulo más agudo es cuadrangular es cuadrangular tiene cuatro aristas en vez de tres y bueno la ventaja que ofrece es que primero tiene una más fácil penetración luego desde la base de la pirámide hacia abajo es recta no tiene forma cónica con lo cual entra hasta la cruceta prácticamente a la primera entonces rectificar con esta puya es facilísimo o sea si a un picador le cae en mal sitio con un ligero movimiento pues ha vuelto a introducirla y tiene ese punto de apoyo que tienen que tener porque si no pierde el equilibrio y se cae luego impide el barrenado y luego impide el barrenado la forma cuadrada como no es redonda en esta parte de aquí abajo esta parte de aquí no se puede girar y luego bueno tiene la ventaja de que no rasga la piel produciendo ojales produce una herida en cruz limpia de 18 milímetros por 18 milímetros generalmente produce una única trayectoria si porque claro desde el momento en que no se la puede mover claro en cambio la otra y también porque corta muchísimo menos las cuatro aristas de esta puya que las tres de la triangular la triangular muchas veces bajo la piel lo que hace es un efecto bueno hace varios efectos o sea bajo la piel al ser redonda claro al girar el barrenado hace un efecto triturador y luego por otro lado al tener tres aristas con el movimiento del toro va rasgando por un lado por otro y hace unos ojales unos abanicos debajo de la piel grandísimos y luego la propia arista en el momento de introducirla muchas veces corta la piel produciendo unos rasgados que a veces son importantes bueno pues ahora me voy a erigir en el abogado del diablo los picadores dicen que con eso no se castiga el todo claro efectivamente es que ese es el otro tema o sea a la luz de la ciencia los fines tradicionales de la suerte de Varas han sido destrazados hablo así de claro si quieres lo leo y los explico o sea tradicionalmente se ha dicho que hay cuatro fines para la suerte de Varas el primero es reducir el ímpetu y la fuerza de la res quebrantando gradualmente su poderío para permitir que haya que llegue atemperado la frenada de muleta bueno no hay un quebranto gradual todo se aplica en el primer pullazo evidentemente desde que existe este peto y este caballo todo se aplica en el primer pullazo claro luego el segundo es ahormar la embestida lesionando para ello la musculatura cervical dorsal consiguiendo con ello corregir sus defectos y proporcionar movimientos menos bruscos en su acornea bien esto lo pongo parcialmente en entredicho porque por romper la musculatura hacia el borde superior del cuello con la pulla no se va a conseguir que el toro se ahorme el toro se ahorme por la fatiga muscular que se genera cuando empuja y se emplea con el caballo igual que cuando se humilla empleándose cuando se le baja la mano con el capote o con la muleta exactamente entonces eso de la ruptura muscular los daños musculares son insignificantes para esos 40 centímetros de mesura que tiene un morrillo y sobre todo cómo funciona el sistema muscular que hace que el toro baje la cabeza hay una parte de músculos que son los que intervienen en la bajada de la cabeza que están por debajo de la columna vertebral que permanecen intactos en la suerte de bares y para que el toro baja la cabeza hace falta el juego de los dos los de arriba se tienen que estirar y los de abajo se tienen que contraer y viceversa cuando levanta la cabeza con lo cual por romper unos músculos extensores o elevadores de la cabeza no garantiza que el toro humille puede acornear con algo menor de fuerza pero humillar es independiente o sea lo de humillar es una condición que tiene el toro exacto que no se resuelve la suerte de bares no se resuelve la suerte de bares luego el siguiente es contribuir al estudio de la bravura que muestra la res en el ruedo en función del número de veces que acometa el caballo a la reacción que manifiesta el castigo recibido y a la forma en que acuda y reaccione frente al piquero claro con un encuentro o con dos en la mayoría de las plazas es muy difícil es imposible estudiar nada y por último en fin tradicional se decía que era descongestionar al toro gracias a la pérdida de sangre o sea el toro no padece congestión y la pérdida de sangre que tiene o sea la congestión era el nombre genérico de las enfermedades en el siglo XIX cuando ponían las sanguijuelas y cuando se sangraba claro cuando no se conocían las enfermedades entonces había un nombre genérico todo se llamaba congestión entonces cuando llega la medicina científica comienza del siglo XX sobre todo ya con el descubrimiento de la penicilina de 1928 por el doctor Fleming y se empiezan a descubrir y a diferenciar las distintas enfermedades la sangría es desacreditada como remedio curativo entonces se empiezan a tratar específicamente las enfermedades de distintas maneras de hecho bueno en el reglamento de Madrid había un sangrador para atender al torero o sea hoy no lo aceptaríamos y en veterinario las sangrías han quedado totalmente desacreditadas igual que en medicina humana entonces no tiene ningún sentido por otro lado la pérdida de sangre es insignificante para el volumen corporal ¿cuántos litros de sangre tiene un toro? un toro de unos 500 kilos viene a tener unos 40 litros de volumen circulante ¿qué viene a perder? pues muy picado 2 litros y medio 3 hasta esa cantidad normalmente es la capacidad de almacenamiento del bazo es un órgano que almacena sangre que con una pequeña contracción ha reequilibrado toda la pérdida cuando se ha dicho que con la puya actual al toro se le puede picar mientras que con vuestra puya nueva el toro no recibe castigo es que yo creo que hay un criterio equivocado por parte del mundillo es que ellos lo que quieren es un toro machacado un toro que llegue a la muleta muy mermado y muy parado y claro eso desde el punto de vista del aficionado es contrario al objetivo de la fiesta es decir con un monopullazo no puede haber tercio de varas perdón no puede haber tercio de varas ni tercio de quite con un monopullazo no puede haber tercio de varas porque termina en el monopullazo y no vemos al toro y el toro recibe un castigo muy fuerte en una sola ocasión no puede haber tercio de quite porque se hace imposible al haber solo un pullazo que los matadores compitan en el capote y luego yo creo que el aficionado no quiere un toro que llegue a la muleta totalmente totalmente vencido y mermado que era un toro al que haya que poder desde el principio antiguamente las faenas tenían un inicio de poderío para someter al toro y yo creo que eso está muy bien y que el toro tenga movimiento y que ese movimiento sea reducido poco a poco por el torero a base de poderío con la muleta pues es muy importante que nadie del público sienta que es capaz de bajarse el ruedo y estar delante de ese animal eso tiene que ser vamos que yo miro muchísimo a los matadores de toros a los toreros en general y yo creo que bueno que lo que reclama la afición es que haya emoción por las dos partes por el animal que tenga vida y también por la actuación de cada uno de ellos y luego además otra cosa es que a la conclusión que llegamos después de todos los puestos es que el toro actual es un grandioso toro porque se le está picando con un caballo muy grande con un peto muy grande se le pega mucho le dan una enorme paliza y luego es capaz de sobreponerse a todo eso irse viniendo arriba y es un toro que permite grandes faenas de muleta por lo tanto a la conclusión que habrá que llegar es que estamos ante un gran toro quizá también el toro mejor seleccionado y además el toro mejor comido y con mejor sanidad que se ha conocido en la historia del toreo o sea estamos ante un gran toro pero si se equilibra el primer tercio la potencialidad de éxito de la corrida se multiplicaría enormemente sin ninguna duda si se cuidaran todos los detalles se mejorara la hidratación y bueno a mi no me gusta hablar de castigo yo le gusta hablar de estimulación si se estimulara adecuadamente buscando que el animal llegue equilibrado a la zona de muleta con mayor fijeza con su sistema hormonal óptimo pues va a investir como es el toro pero con pero equilibrado y con mejor para el torero incluso y para el espectáculo con más duración entonces sí que podemos decir podríamos llegar a decir que el buen juego de un toro depende de varios factores es la suma de unos factores hay un factor vamos a decir atávico un factor genético que lleven los genes la bravura pero luego esa bravura solo se puede manifestar si el toro está bien alimentado está bien sano está bien o sea se han hecho las cosas bien manejo bueno se le ha manejado bien y luego además sí la lidia ha sido correcta claro está hidratado y la lidia el factor lidia es fundamental hay muchos toros que decimos que no tienen raza y que se han venido abajo que en realidad lo que ha sucedido es que no han sido capaces de afrontar la lidia hasta el final por lo mal que se les han hecho las cosas efectivamente se les ha por ejemplo sobreestimulado con la puya y se les ha disparado la glucosa con lo cual el toro se ha desequilibrado o han caído las banderillas traseras y le han producido un perjuicio también sobre la glucosa muy importante o por ejemplo como uno de los toros de la feria le cayó una banderilla en la mitad del costillar y además muy bajo y bueno esa banderilla afortunadamente no perforó la cavidad torácica pero sí produjo una lesión ósea que disparó la fofata de ese toro esa enzima muscular o sea esa enzima que se encuentra en el tejido óseo con lo cual claro el daño o sea el periósteo de la costilla en personas o en animales es muy sensible igual que el esternón porque protege la cavidad torácica que es donde están los órganos vitales más importantes del cuerpo de los más importantes y entonces claro estamos súper enervadas la costilla y cualquier lesión de una costilla una fisurita o cualquier cosa quien lo haya padecido sabemos el dolor que es que es tremendo eso en la lidia es muy complicado de sobrellevar para un toro y luego hubo dos hubo dos o sea hubo un toro que tenía dos pullazos en el pulmón bueno ha habido algunos sí ha habido varios la pregunta es eso no es positivo con un pullazo en el pulmón como el toro no se echó y aguantó más o menos hasta el final pues porque se estresaron su respuesta fue subir el cortisol y claro ya desequilibrar por completo algunos bueno sí que manifestaron signos de insuficiencia respiratoria y ese es un tema preocupante la verdad porque menoscaba por completo la bravura del toro el poder del toro y acaba como un espectáculo hombre yo creo que hasta ahora digamos que nuestros nuestras impresiones en todo esto eran impresiones más intuitivas y más sentimentales que científicas y ahora sí que se está empezando a tener una perspectiva científica que explica muchas cosas efectivamente y además cuantificada cuantificada hay un porcentaje estimable no voy a decir cuál es pero muy bien que se podría evitar cambiando la puya y sobre todo tratando de no picar trasero que es muy importante tratando de no picar trasero normalmente los pullazos caen muy traseros muchas veces han caído muchísimos yo con esto no estoy criticando los picadores yo creo que es muy difícil que caiga en su sitio se les viene encima una mole de 500 kilos o una velocidad endiablada y es muy difícil que caigan yo no le echo la culpa pero cuál es la diferencia el problema es el instrumento claro y luego otra cosa antiguamente nadie veía nada porque el toro se llevaba por delante al caballo y al picador los tiraba y nada pero es que en el problema es que ahora se ve porque el toro no se lleva por delante al picador ni al caballo pero la gente está viendo que ha caído trasero y antes el contacto era mínimo mientras que ahora sí que hay un sí, ¿no? sí, sí, sí lo hemos visto todos y entonces con esta puya el puyazo aunque cayeran puyazos traseros se aminoraba mucho claro tiene menos capacidad de penetración es un poquito más corta y sobre todo profundiza menos con lo cual el riesgo es mucho más bajo mucho más reducido luego también la banderilla la banderilla el arpón de la banderilla claro la banderilla entra cortando y luego con el movimiento del palo pues va moviéndose continuamente ¿qué ocurre? que cuando se introduce en un puyazo al entrar cortando hay veces que empieza a profundizar y bueno compromete órganos vitales incluso algún toro se ha llegado a echar después de ponerle la banderilla herido de muerte vamos a decirlo claramente por eso los banderilleros tratan de sacarles inmediatamente la banderilla desde los burladeros para evitar que se pueda dar esa situación bueno eso tanto el alterar la banderilla puede caer trasera o sea cualquiera le puede ocurrir y es razonable porque los toros tengan quiebros cuando visten al banderillero es muy difícil banderillar bien y bueno lo que sí se puede es cambiando el instrumento esto es la propuesta que hacemos es un punzón en vez de un aspón que produce una herida de 2-3 milímetros de diámetro que lo que hace es aprovechar la dilatación de la piel y se introduce bueno voy a explicar a ver si se ve o sea cuando atraviesa el espesor de la piel la parte cónica del punzón tiene un mástil y un como un paraguas y una parte de arriba que sería el equivalente al paraguas un colon al atravesar la parte cónica lo que hace es que la piel se abraza a la parte estrecha cuando llega al mástil entonces al retroceder hacia atrás e intentar salir el agujero aprovechando esa elasticidad se cierra e impide que pueda salir por donde ha entrado con lo cual queda estanco en realidad lo que queda debajo de la piel son 28 milímetros y bueno prácticamente es una lesión que muchas veces ni llega a romper el músculo se queda en la fascia y porque se cayó un tanto en el pueblo aquel no, no se mantuvieron el 92% hasta el final lo que se despegó la sujeción del punzón con el palo que fue un fallo técnico que no había pasado nunca vamos en el sistema de la banderilla tradicional o sea la banderilla retráctil pero en los punzones funcionaron el 92% hasta el final mucho mejor índice que cualquier banderilla de arpón lo que falló fue la fijación pero vamos precisamente el otro día en San Agustín de Guadalís en la feria del aficionado del Club Tres Puyazos el novillero Miguel Andrades puso tres pares con banderilla de punzón y permanecieron hasta el final sin ningún problema eran unas banderillas blancas y azules lo digo por los aficionados que estuvieron allí y bueno se hizo la prueba de acuerdo con el Club Tres Puyazos y funcionaron a la perfección bueno esta banderilla evitaría cuando si cayera trasera cualquier tipo de perjuicio incluso bueno que pudieran pasar a cavidad torácica como también a veces han pasado a la perfección y todo eso con la banderilla de punzón ese riesgo desaparece no se altera la glucosa y no se no sube el cortisol no se descompone todo pues yo lo de la puya estoy bastante a favor ahora te adelanto pero tenéis crudo porque claro es que hay que cambiar el chico porque el mundillo el mundillo profesional no 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 la ve con con buenos ojos el mundillo profesional tiene que entender que la puya es un instrumento indispensable en la lidia del toro en el festejo picador para estimularlo no para castearlo para estimularlo y para que el picador mantenga su apoyo no pierda ese punto de equilibrio imprescindible y mantenga la tensión en el caballo y se gaste empujando en su acción de lucha con el caballo que eso es lo que verdaderamente atempera al toro pero eso de producir daños de verdad pero ese toraco de Madrid de Pamplona de Bilbo que van tan asustados ellos lo que quieren es que esa es la mentalidad o no es verdad es tan sencillo como buscar el punto yo creo que hay toreros jóvenes que en esta feria han triunfado no hemos hecho una valoración pero porque han hecho las cosas muy bien incluyo a Román también de estos toreros que han pico muy bien y los toros han respondido hay muchísimas veces sobre todo esas corridas muy serias y que además tienen un juego conflictivo que tú ves que inmediatamente se desarrolla una conspiración contra el toro en todo el ruedo y por parte de todos los intervinientes entonces esa mentalidad que es una mentalidad muy arraigada en el bundillo es muy difícil de vencer claro pero es que no se dan cuenta que es peor un toro descompuesto un toro desequilibrado con esos pitones con esa potencia es muchísimo peor es mucho mejor que vaya equilibrado que tenga fijeza y que esté como tiene que estar y que se atempere empujando o sea atemperar se consigue a base de fatiga muscular bueno pues yo creo que ha quedado muy bien explicado y un día tendremos que venir aquí a hablar del asunto de la bolita y de todo aquello te emplazo te emplazo para otro día porque es un tema que parece que ya no importa a nadie no interesa a nadie ya se ha aceptado y yo no lo acepto y yo no lo acepto porque yo creo que el toro tiene que luchar en el ruedo con todas sus armas y luego también no lo acepto porque me parece que que es una ofensa a la liturgia de la fiesta es decir el toro muere heroicamente en un ritual cruento y hay que darle derecho a a defenderse con toda su potencia por lo tanto yo no acepto el asunto entonces otro día te citaré para hablar de eso muy bien éticamente el toro tiene que estar íntegro claro el toro tiene que jugar la vida en igualdad de condiciones y bueno gracias a el toro existe también porque muchos han entregado su vida a una forma de entender la tauromaquia que hay que respetar yo creo que el toro tiene que estar íntegro y además otra cosa que era mi segundo argumento y es que además estar bajo sospecha la integridad de la fiesta aunque sea una cosa que no preocupe a muchos profesionales del toro la llena de descrédito delante de nuestros enemigos y eso es peligrosísimo en los tiempos que vivimos las cosas tienen que ser totalmente íntegras para que los enemigos no tengan ningún argumento que oponernos si pero para eso las técnicas tienen que ser fiables y de eso hablaremos por eso otro día hablaremos hablaremos de ese asunto por nada muchas gracias por habernos presentado este estudio sobre San Isidro 2024 te emplazamos otro día para hablar de cuernos solamente y nada muchas gracias a ustedes por la paciencia que tienen con nosotros y por la fidelidad sobre todo que nos dispensan muchas gracias muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.